¡Hola! 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 Y sé que por ahí bailando, anda en serio pimiento Le gusta mucho entre el abajo y el hombre de esta ciudad Que le gusta mucho el aire, le sume la diversión Si le toca un empuje, no sé, que aún pasó Que por ahí viene, que por ahí va El Señor pimiento, sacando pasos, bailando a El Señor pimiento, es el cariño de los puertos El Señor pimiento, es el directo de un avión El Señor pimiento Si se sigue por ahí bailando, anda el Señor pimiento Le gusta mucho el relajón, el desfacilón, se la da de muy sancón, que es un poco sancón, le gusta andar en la tecla, no sé si es un rejón. La llena de la tecla, que por ahí viene y que por ahí va, el señor es que viento, sacando el barrio para jugar, el señor es que viento, que es un caí, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!